¡Fuerte el aplauso para recibir a Ale, bienvenida! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Acá estamos charloteando de los vericuetos de viajar hoy en día, ¿no? Hoy en día, la nueva normalidad. La nueva normalidad. Tenemos que llenar más papeles que cuando te restan, creo yo. Bueno, y hoy es miércoles. ¿Qué saliste? ¿El domingo para llegar a Uruguay? Más o menos, sí. Estoy haciendo pan y queso para llegar. Pero lo bueno es que podemos salir. Sí, sí. El año pasado no pudimos venir. ¿Y hace cuánto que no venías a Uruguay? Y hace un tiempo ya. Hace un tiempo largo, largo, largo. La última vez creo que estuviste con nosotros. Estábamos en la mesa, ¿o no? ¿Y eso cuándo fue? Ah, no sé. 2018, 2018. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, mejor. Sí, ahí está. Dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo quieto. Bueno, y ahora preparando el ardor, contanos de esta obra. Sí, sí, volvemos a... Volvemos, digo, pues es una obra que ya hicimos en Mar del Plata. Hace varios años, ya no me acuerdo. Y es una comedia muy divertida, bastante dramática, pero con tono de comedia. Y somos cuatro compañeros hermosos que estuvimos en Mar del Plata una temporada. Nos fue muy bien. Muy bien y aparte también con los premios, ¿no? Tuvo premios, pero no cuando yo estuve, así que no vamos a la verdad. Bueno, perfecto. No, Santi Magariños, que es el que hace de mi hijo, tuvo premio Revelación. Pero sí trabajaste con él. Sí, sí, de hecho tenemos todo el mismo elenco, salvo Valentina Bassi, que era la que hacía mi personaje, se quedó haciendo otra obra. Y ahora volvemos y hay otro cambio que hace mi marido, que era Luciano Cáceres, ahora lo va a hacer Juan Gil Navarro. Entonces estamos Juan Gil Navarro, Joaquín Bertolt, Santi Magariños y yo. Y decías que es una comedia medio dramática, ¿no? Es bastante dramática. Es la historia de una pareja con un hijo que están aletargados, ya empastados de este vínculo, que no pasa nada, que no se habla nada, que lo que dice el hombre es lo que es. Con un hijo que tiene un montón de dudas sobre su sexualidad, pero no se habla, no se dice. Muy hacinados por el calor, verano, pegoteados. Y llega este primo de Paraná, hermoso, todo pelo largo, se enamora el hijo, me enamoro yo, nos enamoramos todos. Tremendo, un culebrón. Un culebrón lindo. Y a destapar un poco de estos temas que no se hablan. Todo en tono de comedia, es muy gracioso, todo pasa en un sillón. Es una obra muy física, porque nosotros los actores nos tenemos que ir tirando para atrás del sillón, que tenemos una colchoneta que nos sostiene. Y muy entretenida, muy rápida, muy ágil con dispositivos, muy audiovisual también. O sea que los vínculos familiares tienen eso, ¿no? Del drama, de lo gracioso. Sí, lo que tiene esto es que no... O sea, si yo lo veo a comparación de Juana como madre, digo, en mi casa hablamos las cosas acá, no se hablan. Pero ¿cuántas familias no se habla nada, inclusive, hoy en día? Bueno, no sabía que estaban haciendo obra. Ahí, un poquito de ruido. Estamos acostumbrados. Estamos ordenando la casa. Me parece bien. Me pasa que se revolucionó todo con tu presencia. Sí, hay un montón de familias. Acá hay un aditivo que también es esta familia que todo lo soluciona tomando vino. Entonces, estás cansado, toma vino. ¿Por qué no te vas a costar que tomaste un poquito de vino? Entonces, para no hablar y para... Es como una especie, una relación muy tóxica, está claro, una familia muy tóxica. Y todo lo quieren anestesiar constantemente. Pero con el humor, con la dirección de Luciano Cáceres, que hace de una obra que es un texto, que por ahí si lo lees no llama tanto la atención, pero con la puesta en escena que hizo Luciano, la verdad que es... ¿Y cómo es como director? Luciano es un gran director. Luciano es un gran director, es un gran actor y para mí tiene que dirigir porque es muy buen actor, pero como director es sublime. Ha dirigido varias obras. Es muy exigente, muy puntilloso, muy creativo y se agradece. El año pasado, bueno, el anteaño, no sé, cuando lo hicimos, lo tenía como compañero. Compañero, era actor y director. Eso fue un penal. Porque estabas así y te empezaban a marcar el ritmo de la hora actuando y vos... ¿No? Ahora te va a dar la chance también a esta hora de recorrer diferentes lugares de Uruguay, ¿no? No solamente Montevideo, Punta del Este. ¿Dónde van a estar? Me matás, pero vamos a estar en Rosario, Paysandú, 33. En Mercedes, Carmelo, Colonia de Sacramento, Rosario, Paysandú. En todo enero vamos a estar girando. Y en Punta del Este también. Sí, sí, sí. Arrancamos en Punta del Este. Nunca habías hecho una gira tan larga en Uruguay, ¿no? Sí. ¿Sí? Con la sangre hicimos una gira muy larga. Recorrimos, no sé, muchísimo, muchísimo departamento. Y el volver a hacer teatro... Lindo, es lindo volver a hacer teatro. Es lindo. Y además lo que tiene es una gira con amigos. Uno lo da todo en el escenario, pero después es salir a comer, charlar. ¿Te sentís más cómoda haciendo teatro que haciendo los almuerzos? Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la conducción, que tenés que estar muy actualizada constantemente, porque Argentina es como... Pasaron 20 minutos y... Pasó de todo. ¿20 minutos? ¿Qué me perdís? Tres cambios de ministerio. Contasta a 10. Claro. En este momento... Vamos... Está sucediendo. ¿Por qué? Claro, es muy voraz la conducción en Argentina de un programa de actualidad. Y también tiene estas cosas lindas de que se hacen mesas de artistas, entonces podemos compartir la parte más lúdica, también hablando de la actualidad y la realidad. Y la actuación es otro mundo. Ah, disfrute. Sí, es otro mundo, es encarnar a otra persona, con otra realidad, con otra psicología. Sí, sí, contar historias, contar realidades. Así que no los puedo como comparar. Hasta ahora los puedo hacer a los dos. Después ya no sé si voy a llegar un día a los almuerzos y voy a decir que mi nombre es Carmela. O sea, no sé. Y tu abuela te decía cosas, te comentaba, te asesoraba o no, dejaba que fuera. No, la abuela se volvió re fan mía, lo cual lo agradezco porque antes era bastante más estricta. Pero lo único que me decía siempre, yo cuando pienso o cuando tengo que pensar algo en la locura de esta, hago así, miro para arriba, no sé, pensando que me va a bajar una luz con la data y siempre me dicen, no levantes los ojos. No puedo. Estoy buscando la nube. Estoy buscando la data. Obvio. Pero no, ahora vuelve el 18, si no me equivoco. 18. El 18 vuelve. Sí, sí, sí. Divino. Sí, 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 sí. ¿Y estas fiestas cómo las vas a vivir? ¿Vas a estar acá? ¿Vas a estar en...? No, vamos a estar en Buenos Aires. En familia. Ahora, ¿quiénes van a estar...? No tengo ni idea. Claro, hasta el último momento. O sea, el que llegue... El que llegue, ¿quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién trae qué cosa? ¿Todo ese relajo? No. No, muy relajado este año. Son dos años difíciles en la Argentina. Estuvimos mucho tiempo encerrados, nueve meses, y eso produjo en varias familias mucha separación. No porque se quisiera, sino porque no se podía. Varias ausencias eternas. Entonces creo que es momento de, nada, reunirse, festejar, hablar, disfrutarse. Ahora que decís esto, recuerdo una especie editorial, podemos decir, que hiciste con mucha firmeza, que se hizo viral, hablándole al presidente argentino y a su familia y a su familia después de que se diera a conocer la celebración del cumpleaños, en un momento donde nadie podía juntarse. Y se vio ahí un costado, ya sabemos que sos visceral, pero con una firmeza. ¿Lo pensaste? ¿Te surgió en ese momento? No, 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 la verdad es que nunca pienso en hacer editoriales porque digo, voy a decir cualquier cosa, voy a empezar a tartamudear, porque siempre cuando soy mamá y me enojo y quiero decir todo lo que quiero decir, empiezo a tartamudear. Y digo, no, voy a hacer una editorial, me voy a enojar y empecé a tartamudear. No, no hago nada. Pero me caló tan hondo y lo vi, lo vi en la calle, lo vi en la gente, lo viví de no estar inhabilitada, imposibilitada, de no poder viajar, no poder visitar a mi familia, no poder ver a mi abuela ni a mis padres. Mis hijos no pudieron ver a sus padres por más de ocho meses, nuestros hijos no fueron a la escuela y todo eso sucedió porque hicimos caso a lo que nos dijeron, que fue quédense en sus casas. Y cuando salió las imágenes de un festejo de 15 personas que ni siquiera era el presidente con su pareja o su hijo, eran gente que fue, que se trasladó. Sí, sí, borrar la impotencia, la estura. No, una falta de respeto a todos, como es lo que yo digo pero no lo que yo hago, cuando el que tiene que ejemplificar es él, fue de corazón, nada pensado. Y encima después le echaba la culpa a la mujer. No sé. Sí, sí, llega un momento que decís, por Dios. Bueno, hablamos de conducción, hablamos de teatro, porque tenemos que hablar de cine también. Tenés unos cuantos proyectos para el año que viene y de hecho una película uruguaya. Sí, tengo una película, no puedo hablar de nada, solamente puedo decir que tengo proyectos y cuando se rematerialicen voy a venir. Ajá, bien. Pero sí tengo tres propuestas, no, propuestas no, tres proyectos concretos. Una película en Uruguay que estamos terminando de cerrar fechas porque es muy difícil, como se reactivó la industria bastante, por suerte. Y se está grabando mucho acá, además. Claro. Entonces, de repente, lo que era como, bueno, vamos viendo si lo hacemos en... En el cine es bastante común, que es, bueno, enero, bueno, la pasamos, pasó un 15 días febrero y ahora está muy afilado el tema agenda. Así que estamos viendo tema agenda para una película acá en Uruguay, después tengo una película en Brasil y tengo una película mexicana que la vamos a realizar en Provincia de Córdoba, en Argentina. ¿Y en Brasil qué harías en el papel de...? Argentina. Sí, sí, sí. Algo de portugués tengo que hablar, algo voy a chamullar. Y tiene un contexto diferente eso de ir a grabar a Brasil, salir como de... Y a mí creo que, a mí me encanta viajar. Y si lo hago por trabajo, tiene un aditivo alucinante. Y además hace que te vincules dentro de tu misma industria con otra cultura mismo de métodos de trabajo, ¿no? Es súper distinto. Me ha pasado compañeros que han ido a trabajar a Brasil justamente y decían, nada que ver a nosotros, horarios de trabajo, métodos, también hay otra tecnología muchas veces. ¿Y qué te puede atraer para decir, bueno, acepto este proyecto? ¿Qué es lo que tiene que tener? Las historias. Las historias. Me parece que es muy interesante saber... A qué apunta. Claro. Y qué contar también. Cómo contarlo. Ahora hice una película que se estrena... Hicimos una proyección en el Festival de Cine Mar del Plata y se estrena ahora en una plataforma en Amazon, el 17 de diciembre, ahora. Una película en plano secuencia. O sea, plano secuencia, para el que no sabe, se dice acción... Y no se corta. Y no se corta hasta que termina la película. Uf. Y es un drama, un dramón, un dramón. Y es la historia de una mujer que a través de una aplicación, Tinder, esas que hay, concreta una cita después de una separación. ¿Usaste Tinder alguna vez? No llegué. Justo, ahí te corté justo ya. Tiraste Tinder. Algunas de estas plataformas, ¿no? Y ahora seguís con la historia. Estaba a punto de bajármela, la aplicación, y tenía que subir la foto y dije... ¿Y qué? No van a creer que sos vos. Hubo, claro. Dije, o sí y... Ah, ¿para qué? No sé. Y justo pasó una situación aleatoria de la vida que... Me encontré un compañero de vida, así que no hubo necesidad del Tinder. Pero bueno, y esta mujer se baja a esta aplicación, está esperando a esta persona que llegue, médico. Y aparece, de repente, Blackout, aparece encadenada en un cuarto, no sabiendo dónde está, no sabiendo qué le pasó. Y entonces, a lo largo de la película, empiezan a desaznarse todas estas situaciones para encontrar el por qué terminó ahí y por qué terminó ahí. Muy interesante hacer un plano secuencia. Difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Muy difícil, porque nos pasaba que en el minuto 50, una vez se nos quedó sin batería la cámara. Hay que estar todo de nuevo. Sí, todo de nuevo. Una vez se nos cruzó una no sé quién atrás de... Ay, me muero. No, no. Tal humor que me ha... Bueno, la película ganadora del Oscar, 1971. 1917. 1917, perdón, se grabó de esa... Pero tiene cortes, 1917. Tiene, tiene, sí. Hay que descubrirlo, ¿no? Pero tiene tres. Creo que tres en toda la película. Esta que se llama Causalidad no tiene cortes. ¿Y dónde se puede ver? Se va a ver en la plataforma, como dije, en Amazon. Amazon Prime Video creo que se llama así la plataforma. Y después ojalá que podamos ir a algún cine, que a mí me encantaba. ¿Y la uruguaya cuándo sería que la grabás? Ese es el tema. Estamos viendo si es primer semestre o segundo semestre. Tenemos que ver una cuestión de fechas. Juan, en algún momento se habló de que tenías ganas de venir a vivir a Uruguay. ¿Es un hecho? ¿Es una posibilidad? Ojalá, siempre es una posibilidad. Igual el tema de irse a vivir a mí me da como claustrofobia. Es como ir a pasar un rato a algún lugar. Con la agenda que tengo el año que viene, me encantaría, porque me ayudaría con temas niños y qué sé yo. Pero tengo que terminar de definir el programa de la conducción. Porque tampoco puedo estar acá y todos los fines de semana. O sea, soy humana. Sí, claro, no estás ni acá ni allá. No disfrutás nada. Así que estoy ahí. Pero tranquilo. Qué maravilla. Bueno, prometido, nos venís a contar más de la historia. Cuando sepa, estaré aquí con ustedes. Invitadísima. Bueno, entonces, repetimos. La fecha, ¿no? El ardor, ahí está. En Montevideo, Auditorio Nacional del Sodre, del 27 al 29 de enero. Punta del Este, Sala Cantegril, del 7 al 16 de enero. Y también funciones en Paysandú, Mercedes Carmelo, Colonia del Sacramento y Rosario. Así es, así que los esperamos a todos que vayan y nada, que cuenten después qué les pareció, si se divirtieron. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Sibila también, ¿eh? Gracias, Sibi. Siempre con nosotros. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos.